Música Ay, amor te quiera Los pobres de las heredas Enseñando la cartera Música 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 En la sala de curajas de pies son patrocinadores En el rancho desvelado tienen vuelo a veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Y a veces no más me asomo y me meto más a reír Japonesa me despido, despensa en la revueltura Despejo la cascarita y ahí me ponen la envueltura En la sala de curajas de pies son patrocinadores Queremos mandar un saludito muy especial a todos los suscriptores del canal de YouTube El Salvador Jóvenes, saludito para todos los amigos De parte de todos los integrantes de Emilio y su chanchona Seguimos con Mastillas Odise ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La noche yo te esperaba, ya tardaba mi amor, y en un beso lleno de amor, yo no he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi maradita, dejando que ella es mi función. María, María, María Elena, María María Linda Morena, María 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 Elena, María 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 Elena, María 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 Elena, María 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 Elena, María María Linda Morena. Ahora vas a latir, señora. Y sin el favor, no lo sabrá, como...